Hola a todos mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga la Virgen del Guardia con el Padre Bernardo Moncada, su servidor y amigo. Aquí estoy mis hermanos hoy día del Corpus Christi, he venido a conocer una obra de arte, un artista hizo la última cena, la talló con sus propias manos en tamaño real y yo quiero que ustedes junto conmigo conozcamos esta obra de arte, vamos a verla en este momento. Aquí vamos entrando, aquí encontramos el autor, aquí hay una imagen de Lecheomo y aquí está esta obra de arte. Aquí están los apóstoles, a ver en inglés dice Simón, aquí está Simón, aquí está Mateo, aquí está Tadeo, Philip, aquí está James, aquí está Tomás, aquí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Cristo, sagrado corazón, Jesús en Eucaristía, aquí está John, Peter, aquí está Judas, Mateo, James y Bartolomé. Aquí se les muestro mis hermanas para que la conozcan, que obra de arte tan hermosa. Aquí por interacción de los santos estamos pediendo la bendición de Dios, aquí está María Líqueda de Santa Teresita, de Niño Jesús, San Juan de la Cruz, uno de los santos que yo más quiero. Aquí está María Líqueda de Santa Teresita, aquí está Santa Elizabeth, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, aquí está San Alfonso María Ligorio, San Juan María Vianey, San Juan María Ligorio, 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 San Francisco de Asís, aquí está San John Newman, San Henry, San Juan María Ligorio, 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 San Juan María L Y aquí está la radicia de Sor Faustina, la apóstol de la misericordia, la secretaria de Jesucristo. Y aquí está el Señor de la misericordia, y aquí está su secretaria, la santa, y aquí está para que lea muy claro, no es leería, pero no sé leer inglés. Qué hermosa reliquia. Y aquí está el Señor Jesús. Qué bonita capilla en la que estamos rezando hoy, Día del Corpus Christi. Qué bonita capilla en la que estamos rezando hoy, y aquí está el círculo de la vida. Aquí está una rosa en la puerta. Este es un memorial a las víctimas del aborto. Aquí vamos por este lado. Nos vemos el memorial. Eremías 1.5. Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía. Aquí está una hermanos. Aquí está una representación de Raquel. Raquel llorando por sus hijos. Y aquí vemos la tumba del no nacido. Y está el ángel de la guarda, llorando por el no nacido. Y aquí le vamos a una oración. Por todos los no nacidos y las mujeres que van a abortar, que Dios ilumine su corazón. Amén. Y aquí queda la catedral al aire libre. Al fondo hay una imagen del sagrado corazón de Jesús. Aquí a mi derecha está la capilla, la Virgen del Carmen. Aquí a mi izquierda inicia el Santo Viacrucis. Al fondo está la Virgen de nuestra Sagrada de Pátima. Allá al fondo está el Bautisterio Jesús siendo bautizado. Aquí sigue el Viacrucis. Está muy bonito este lugar. Aquí se los muestro a todos ustedes para que lo conozcan. Bueno, allá al fondo están las medallas de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se apareció en el año 1830. Ahí está. Aquí seguimos con el Viacrucis. Es un lugar muy bonito. Al fondo está el sagrado corazón de Jesús. Aquí dice Dios bendiga a América. Allá está la gruta de Lourdes. Aquí me quiero detener un poquito. Ahí está la gruta de Lourdes. Hermoso. Y ahí está el sagrado corazón de Jesús. Vamos a verlo. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Los presento mis hermanos. Una imagen. Grandísima. El corazón de Jesús. Qué bendición. Huele a rosas. Huele muy rico. Se respira muy. Mucha tranquilidad. Mucha paz. En este lugar. Ahí está la capilla del Santísimo. Esto es una catedral. Al aire libre. Aquí estamos. Vamos a llegar. A los pies de Jesús. Dice que todos aquellos que llevaban los enfermos. Los ponían. A los pies de Jesús. Los enfermos. Están a los pies de Jesús. Eran sanos. Eran sanos. Por el mismo Jesús. Aquí. Pongo sus intenciones. A los pies. De esta imagen que representa. A nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. Esa imagen del Sagrado Corazón. Extremadamente grande. Y aquí está. La catedral. Al aire libre. Muy pero muy hermosa. Varios capillitas. Al fondo podemos ver otra capilla. No alcanzo a leer. Pero parece que. Las imágenes que representan a Jesús. Y algún apóstol. Quiero caminar. A la gruta de Lourdes. Yo soy muy devoto. A la Virgen de Lourdes. Primero porque. Pues. La persona a la cual se le apreció la Virgen. Esta niña. Se llamaba. Bernardita. La conocemos como Santa Bernardita. Y yo me llamo Bernardo. Entonces tengo una. Gran intercesora. Y segundo porque. Hay medio cáncer en el estómago. Y Dios me sanó. En el santuario de Lourdes. Me sanó el Señor. Cuando el Papa fue a celebrar los 100 años de Fátima. Yo estaba presente en ese lugar. Y de ahí salimos para Lourdes. Eso fue el 16 de mayo del año 2017. Y entonces ahí en ese lugar yo me sanó. Por intercesión de la Virgen me sanó de cáncer. Y yo quiero hoy. Orar desde aquí por todos los que tienen cáncer. Que Dios ponga su mano santa. Sobre todo a sus hermanos enfermos. Y por intercesión de la Virgen María. Les dé el don de la sanación. Que bendición. Que bonito. Que bonito esto. Me gusta mucho. Me gusta mucho este lugar. Hay mucha gente que viene aquí. A meditar. Viene aquí a rezar. Viene aquí a este santuario. Este lugar. Va a profundizar acerca de su fe. Que vivimos caminando en el nombre de Jesús. Y conociendo este hermoso lugar. Estados Unidos y Norteamérica tienen lugares muy bonitos. Que ayudan a crecer en la fe. Aquí está hoy a despedir este momento. Aquí frente al sagrado corazón. De Jesús. O al menos frente a esta imagen. Que lo representa. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Amén. Y aquí seguimos caminando. Allá en el fondo. Está. La capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Como dice el diablo. La medalla peligrosa. Pero voy a detenerme. Aquí. A darle un saludo a todos mis hermanos mexicanos. Aquí está la capilla. De Nuestra Señora de Guadalupe. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Estoy feliz. De estar aquí. En este lugar. Desde aquí. Vamos a tomar esta capilla. A ver si se alcanza a ver. Ahí está la imagen de la Virgen. Los santos ángeles. Los santos ángeles volando. En este lugar. Vamos a caminar hasta allá. Vean qué bonitos árboles. Aquí en este lugar. Aquí vamos. Continuamos. Caminando. Subiendo. Estábamos ahí. Ahorita vamos. Cantar esta capilla. De la Virgen. Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias a la luz. Aquí está. Qué bonito. Acá está San Juan Dieguito. San Juan Diego. Quintas edad. Por todos los mexicanos. Aquí estamos. Ahorita de San Juan Diego. Está en español. Oh glorioso San Juan Diego. Nuestra Señora te eligió. Como un modelo perfecto. De humildad para todos. Para entregar su signo celestial. Con un corazón devoto. Enfrentaste el escepticismo. Y el rechazo de otros. Para traer el mensaje. De María su Puebla. Amén. Qué bendición. Salimos de aquí. Nos devolvemos por este lado. Allá está. Sagrado corazón de Jesús. La parte de atrás. En esta catedral. Catedral. Al aire libre. Y vamos a dirigirnos ahora. A la capilla. De la Virgen. De la medalla milagrosa. Un exorcismo. Un demonio. Una de grito. ¿Cuál medalla milagrosa? Esa es una medalla peligrosa. Peligrosa para los demonios. Pero. Para los hijos de Dios. Es una bendición. Porque la Virgen María. Intercede por nosotros. Y los deseos de nuestro corazón. Se hacen realidad. Lo que deseamos. Lo que pidamos. Por interacción de la Virgen. Se hace realidad. Aquí estamos llegando. Caminando por este lugar tan bonito. Tan bonito. Tan bonito. Aquí llegamos. Aquí le envío un saludo a mi amigo Rafael Ramírez. Predicador católico. Que es muy, muy devoto. A Nuestra Señora de la Medalla. Milagrosa. Aquí está. En 1830. La Inmaculada Concepción. Acostándole. La cabeza. Al demonio. Y aquí los bendigo. Mis hermanos. Le pido al Señor. Que Él conceda los deseos más íntimos. Y más profundos de su corazón. Amén. Quiero ir ahorita. A la capilla de. Nuestra Señora del Carmen. En Colombia. Tenemos una devoción bien bonita. A la Virgen del Carmen. Y se acerca ahorita el 16 de julio. Que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y vamos a renovarnos a consagración a Dios. Y vamos a poner. Nuestro escapulario. Aquí está. Esta capilla tan hermosa. Qué lugar tan bonito. Qué lugar tan hermoso. Esto. Esta parte le llaman la catedral. Al aire libre. Aquí está. La Virgen del Carmen. Del Carmelo. El profeta Elías. Profeta de fuego. Subía. Este monte. Allí se aparece la Virgen. en los primeros años de la era cristiana. La Virgen María. Nuestra Señora del Carmen. Ruega intercede por nosotros. Yo oro aquí por todos aquellos que trabajan en el transporte. Que se ganan la vida conduciendo por diferentes carreteras. Que Dios les bendiga. a través del corazón de la Virgen María. Amén. Aquí estamos. Bueno, mis hermanos. Estamos llegando al final. de este hermoso recorrido. Esas capillas dedicadas. A la Santísima y a la Purísima Virgen María. La Madre del Señor. Yo hice una capilla allí. Quiero. A ver si alcanzo a ir. Aquí está la entrada. De la catedral. Catedral al aire libre. Pero quiero que a ver si alcanzo a ir. A ver. La imagen. Y Nuestra Señora de Fátima. Fátima es una. Vocación. Mariana muy bendecida. Aquí hay agua. Los ríos de agua viva que están recorriendo. Los ríos de agua viva que recorren. Recorren. Los ríos de agua viva. Vean. Aquí está la representación del bautismo de Jesús. Bautizado por Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo bajando. Sobre él. Aquí seguimos caminando. Aquí está. Aquí llegamos. Aquí está. Vamos a pisar un poco la grama. Los tres pastorcitos. Frente a la imagen. De la Virgen de Fátima. Desde el 13 de mayo del año 1917 se apareció la Virgen pidiendo la paz, la conversión, la vuelta a su hijo Jesús. Qué bonito esto. Soy feliz de estar aquí. Aquí estamos. Vamos a pasar este puentecito. Aquí está. Aquí está muy bonito. mucha paz se siente en este lugar bueno mis hermanos estamos llegando al final de este recorrido vamos a terminarlo allí donde hay una una obra de arte Jesús en en la última cena como la pudieron observar mis hermanos que bendición, que bonito poder estar aquí, yo es de que les agradezco su atención y los quiero bendecir desde este lugar tan hermoso aquí a los pies de la Santísima, de la Purísima Virgen María Nuestra Señora de la Paz así que preparémonos para recibir la santa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén Gracias por ver el video.